La opinión de De la corrupción y de la impunidad Y esto es algo que aqueja a toda la sociedad y a todo el país Y si no hacemos algo para cambiar esto Difícilmente podremos tener Cosas mejores en México Solo por dar algunos datos El Foro Económico Global nos dice Que México tiene como primer Problema para invertir en México El tema de la corrupción Y de los factores que se ven más problemáticos Para invertir en México Uno es La falta de confianza en los funcionarios Públicos por parte de la gente Nos coloca en el lugar 125 de 144 países Que se miden El otro El desvío de fondos públicos Es decir Que los fondos que deben de usarse Para alguna obra o para el trabajo del gobierno Se usan en algún otro fin Esto Tenemos el número 124 de 144 países Si el tema de la corrupción No lo atacamos de frente Y si no hacemos cosas diferentes Si no tenemos leyes Que cambien al sistema judicial Al sistema de gobierno Administrativo Y también al poder legislativo Entonces no habrá ningún avance en México Por eso es tan importante Y por eso estamos sumados A la inconformidad Que el sector empresarial Está poniendo Por no seguir trabajando En el sistema nacional anticorrupción Anticorrupción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!